A ver amigos, estoy un poquito molesto porque aquí Tere, aquí al lado Está diciendo que parezco un Shrek, un Shrek anémico Acá me dicen que soy coronavirus Hola, hola amigos, una vez más reportando para el detrás de cámaras del canal, ¿verdad? Pues ahora, a diferencia de las otras parodias, este va a ser nuestro set ¿Cómo que set? ¿Set de tomar? No, no, no Nuestro set va a ser este Aquí ya tenemos su papel, mucho papel, el mejor amigo del canal Y vean a lo que llegamos, que tuvimos que comprar rollos completos de papel América, amigos Porque todo esto, todo esto, va a ir de papel América Pues bueno, una parte muy importante, ¿verdad? Que ustedes ya conocen y que nos gusta compartir sobre todo Es, bueno, la parte de ir creando, pues, la escenografía Karen se está enfocando un poquito más a la parte de los detallitos En los candelabros, las flamitas ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo soy un tosco y yo no puedo hacer detallitos así como ella los hace también Chihuahua, amigos, yo festejando que ella estaba a punto de terminar las cortinas ¿Notan algo raro en esto? Pues sí, que las dos están del mismo lado Se supone que se tienen que encontrar No, no puede ser, amor, y está blanco del otro lado Pensé que estaba rojo No, 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 no Tengo que empezar a hacer otra cortina otra vez A ver, amigos, por fin ya quedó la escenografía Yo sé que todavía nos falta, ¿verdad? Sí Karen, a ver, muéstranos qué llevas ahí, por favor No sé si les habíamos presentado nuestra caja de maquillajes Pues bien, amigos, mañana grabamos Mañana tenemos que bajar este rollito de papel que está aquí para que quede hasta abajo Ya quedó acá el balcón Yo creo que está mejor que el presidencial Y pues nada, obviamente ahí también vamos a bajar el papel Aquí también vamos a bajar el papel Aquí con el peinado de Super Saiyajin Ahí está Con el águila con cara de alien Vamos a ver cómo nos va bueno Una vez más el buen Aaron con nosotros Yo sé que ya aburrió Aquí está Burro Le hicimos casting Y tenían que decir la tabla del 2 Y como Dani fue el único que no se la supo ¡Eres Burro! A ver, cabe mencionar Que Karen se rifó ahora sí solita Porque de verdad que ella lo hizo solita Este Yo ya te pinté de verde Perdón, me voy de la producción Les quiero mostrar algo No, no es una boobie Es el jamón ¿No le gustó? Ah, si no les gustó díganmelo A ver chicas, cómo van ¿Cómo vamos bien? ¿Ya quedó gris? La langosta ¿Qué pasó? Si eras de burro, no les la langosta Ya está quedando gris Creo que está quedando gris Pero rosado a la vez ¿Ya viste? Bueno, señor, este no es nuestro problema Pues échale más talco si está muy rosado Ok ¿Listo? Acción Ojalá pudiera agarrar carne Ahora sí, ya empezó lo difícil Ya empezó porque lo tiene que hacer sin ver la carne Venga Y acción Hice eso porque la amo Claro Acción Hice eso porque la amo Acción Hice eso porque la amo Claro Ya nos vamos, Aaron, hasta que no lo termine Si quieres, digitalmente le ponemos O yo con mi mano que no se ve En pantalla verde le hacemos así Acción Más, 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 más Ahí está Ahí está Eso sé Grabando En esta le sale a Tere ¿Listos para el éxito, amigos? Venga, Tere Muéstranos cómo se hace Venga, Tere, vamos Tres Acción Ok, ahora Tere ¿Quién sabe dónde estaba? Vamos a saltar esa escena Tema por listo, Tere Gracias Acción La familia se reúne Por así Ven, ¿no? Se los tira Se los tira Adiós Uno, acción Ya Bien Bien Qué profundo Un aplauso a Karen Que bueno, buen amor La neta, ya hasta espantaste a todos Sí, la neta Acción Yo siento que te falta más fuerza al momento de toser A ver, espera No, es que en el movimiento lo hace así más Ándale, así más expresivo, más Exacto, exacto Acción Perfecto ¿Me salió? ¿Señores? ¿Sí? ¿Cómo va a hacer el proyecto? Estoy un poquito molesto porque aquí Tere, aquí al lado Está diciendo que parezco un Shrek, un Shrek anémico Acá me dicen que soy coronavirus ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se ríen de las fotos? ¿Saben? Amigos, no es mi día de las fotos O sea... Vale, tres, dos y acción Tienes un aplauso a esa mano actriz Ahórcalo con esa mano Creo que la mano es abierta ¿No se acordó de todo lo que hace acá? Es que la tiene así Y hace cuenta que cuando baja hace esto ¿No? Sí Sí, sí, es cierto, perdóname Estaba viendo el último cuadro Ajá Ah, exactamente eso es lo que hace el baritón Ah, sí, es así, es así, es así, es así Sí, sí, es así, sí, es así Acción Sí Sí, pero es así, hacia arriba Sí Sin este, arriba, sí Ay amor, no Sí El Harold viviendo su vida loca en cortes, vean Twerk, twerk Vamos a hacer la escena cuando corta el pescado Lo chistoso aquí es que hay una parte En la que está el pescado primero completo Y después cuando pone el cuchillo Se ve como rosita Entonces a Karen se le ocurrió esta idea A ver, déjanos ver cómo se vería De ingeniería De ingeniería, así ¿Y qué tal? Oh Creo que inicias viendo acá a Shrek Ok Mira No estoy viendo el plato, ¿verdad? No, no ves el plato El juego de ojos y así levanta la cierra Vas a acabar mis... Creo que podemos hacer esto A lo que sea A lo que sea La carnita La carnita Uno, acción Uno Creo que es más así Más así Sí, más así, exacto Acción Yo creo que Fíjate en qué parte la vintas Y mira Por primera vez la cuchara actúa mal Acción Quedó Un aplauso para cuchara Soy una taza Acción Oh, lo siento Rica sopa, suegrita Está bien, está bien No, acción Es que tu sonrisa no se ve así No Se ve apretada Como ¿Se ve? ¿No se está haciendo así? No No Tu sonrisa Los Eso tiene que ir así Mira, exacto Así Ah, esa Es esa Próbalo 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 Esa Esa Dos Uno Acción Sí Siento que sí ¿Quedó? 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 Está meditando sus textos Grábame como que no me di cuenta El burro de atrás parece murciélago Ese murciélago fue el que nos trajo el coronavirus, amigos Amigos Pues acabamos de terminar Son las once, doce de la noche Los sobrevivientes ¿Se acuerdan cuánta gente había por aquí? Pues bueno De verdad lo hicimos con mucho cariño Pues ya vieron más o menos cuánta gente Estuvo involucrada para esta parodia que hoy hicimos Entonces de verdad Pues espero que les guste mucho Vienen cosas muy interesantes para el canal, amigos De verdad Y gracias por ver este detrás de cámaras Que a mí me gusta mucho compartirlo con ustedes Muchas gracias, amigos Nos estamos viendo pues en un próximo videillo por ahí Adiós ¡Suscríbete al canal!